Miren como se mira como arco iris Aquí se deberían hacer climbing Los que andan así en climbing Podemos ir a caminar todo allá, mira Y quedamos allá donde anda, mira ¿Qué va? ¿Que se lo podía caminar? Sí Como se siente que hasta tiembla la madera, ¿verdad? Sí ¿Qué va a caer? ¿Qué va a caer? ¿Ah?